Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena. Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, vamos a comenzar este programa pidiendo la ayuda al Espíritu Santo. Porque hoy vamos a tratar sobre las palabras, sobre nuestros pensamientos y nuestras palabras. Porque he estado orando, amigos, y mirando, buscando cómo ayudar. Porque hay demasiada tristeza, demasiadas preocupaciones, demasiados disgustos, demasiadas enemistades dentro de la misma familia. Entonces, amigos, vamos porque Dios es más poderoso. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a pensar bien, a tener pensamientos positivos, alegres, buenos, constructores. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender lo mal, el daño que nos causan los pensamientos negativos, las palabras negativas, los comentarios negativos. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, con esa bondad, con esa alegría que nos transmite, nos ayude hoy, nos revele, nos revele. Todas estas cosas positivas y negativas, para valorar lo positivo, para ir dejando lo negativo, para poder tener, ¿saben qué, amigos? Nosotros, salud, para ser saludables, para sentirnos hermanos, para prosperar. Muchas cosas vienen con las bendiciones, son las bendiciones. ¿Qué es bendecir? Decir bien. ¿Qué es maldecir? Decir mal. Hace muchos años, me invitaron, era una urbanización, y fui, creo que eran niños nada más, o no sé si adultos, eran las personas de la urbanización. Entonces yo hablé de bendecir y maldecir. Así, sencillito, hice una oración en silencio. Bueno, amigos, luego me encuentro con un joven, de unos 14, 15 años. Y me dijo, mire, yo soy de la urbanización tal, yo estaba ahí, cuando usted, yo era un niño, cuando usted nos habló de bendecir, que es decir bien, y también nos habló de maldecir, que es decir mal, hablar mal. Eso a mí no se me olvida, me dijo el muchacho, el joven. Y yo recordé al niño, amigos, qué hermoso, amigos. Entonces vamos a invitar al Espíritu Santo, porque a lo mejor usted está triste, o se siente mal, se siente enfermo, enferma, entonces no sabe por qué es. Entonces vamos, amigos, todos hemos caído, todos hemos caído y caemos en esto. Yo también me reviso, amigos, me reviso a ver qué he pensado, cuando no me siento bien, qué he pensado, qué he hablado yo, por qué estoy así. Y es los pensamientos negativos, amigos, son una causa muy frecuente de la depresión. Pensamientos negativos sobre usted mismo, sobre usted misma y sobre otros también. Entonces vamos a invitar al Espíritu Santo, Él nos va hoy a revelar, amigos, Él nos va a dar regalos hoy. Nos va a ayudar a descubrir lo que no debemos decir ni pensar, y lo que sí debemos pensar y decir. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Si usted tiene alguna dolencia que no sabe ni por qué, amigo, amiga, vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo. A lo mejor es una enemistad que tiene con alguien, un desconcierto, amigo, amiga, que alguien le causó un desconcierto, que alguien no le pagó lo que tenía que pagarle. Vamos, amigos, vamos con la ayuda del Espíritu Santo a levantarnos de aquella situación negativa o preocupante en que nos encontremos. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y amigo, amiga, si usted ha cometido errores como yo también, si hemos hablado mal ahora que hago, me siento mal. Vamos a rezarle a la Virgen, este Ave María, para que ella también nos acompañe en este recorrido y nos ayude a dejar lo que está mal y a comenzar a hacer el bien. Digámosle a la Virgen, todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, amigos, y leyendo un libro maravilloso, El Poder Destructor de la Crítica, he sacado algunos apunticos. Cuida tus palabras, que ellas no levanten jamás un muro entre ti y los que viven contigo. Cuida tus palabras, que ellas no levanten jamás un muro entre ti y los que viven contigo. ¿Quién decía esto, amigos? Un famoso sabio, matemático, filósofo, físico de Turquía, amigos. En el año 624, hace 1.400 años. Fíjense, amigos, decía este, ¿cómo se llamaba ese sabio matemático y filósofo Tales de Mileto? Tales de Mileto. Decía, cuida tus palabras, que ellas no levanten jamás un muro entre ti y los que viven contigo. Y yo diría, entre ti y los que trabajan contigo, entre ti y los que misionan contigo, entre ti y los que hacen obras de misericordia contigo. Amigos, porque a veces dentro del mismo grupo de oración, dentro del mismo equipo misionero, hay muros. Se han levantado muros, amigos. Entonces, cuida tus palabras. Qué hermoso, amigos, a partir de hoy y para siempre, cuidar las palabras. Es mejor callar, amigos. Qué lindo esto. Si eres silencioso, en un momento de disgusto, te ahorrarás 100 días de tristeza. Si eres silencioso, si más bien en vez de desatar una discusión, más bien calla, dice, en un momento de disgusto, usted se va a ahorrar y yo también 100 días de tristeza. Cuánta tristeza nos da después de haber hablado mal, después de haber dicho lo que no debíamos haber dicho. Entonces, amigos, Dios es alegría. Hoy es un día nuevo, una nueva oportunidad que Dios nos regala. ¿Para qué? Para ser felices, para derribar esos muros que se han levantado allí en la familia, entre los esposos, a veces entre los vecinos, amigos. A veces entre los compañeros de estudio, entre los compañeros de trabajo. No nos vamos a entristecer, amigos. Luego continuamos y vamos a orar también. Entonces, así que alegrémonos, porque el poder enterarnos de esto es un regalo de Dios. Amén. Y a todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Bueno, amigos, amigas, y ahora vamos a escuchar a la madre Teresa de Calcuta. ¿Qué decía la madre Teresa? De tantas palabras hermosas que pronunció esta mujer santa. Decía, si juzgas a las personas, no tienes tiempo de amarlas. Si juzgas a las personas, no tienes tiempo de amarlas. Si usted ve a alguien, yo, amigos, recuerdo bastante, uf, una predicadora. Yo eso ni sabía ni cómo se llamaba ni nada. Fue en un retiro. Yo de una vez la rechacé, amigos, esto hace cuarenta y pico de años, sin conocerla, sin saber cómo se llamaba. La escuchaba, la escuchaba hablar y estaba hablando de Dios. ¿Cómo somos, amigos? Y ya la rechazaba. Yo la estaba juzgando mentalmente. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla. Un alma sincera, sigue la madre Teresa de Calcuta diciendo, un alma sincera nunca hablará mal del otro. Un alma sincera, pura, nunca hablará mal del otro. Si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla. ¿Cuántas veces, amigo, amiga, usted y yo, nos hemos equivocado juzgando a alguien? Y cuando descubrimos a mí, me ha pasado varias veces. Y cuando descubro el dolor de la otra persona, digo, Dios mío, inclusive, amigos, para este programa, tengo que decirles, y cada vez o cada vez que preparo un programa, primero yo recibo la instrucción de Dios para mí. Porque no se puede hablar de lo que no se vive. Entonces, primero Dios me instruye a mí, me corrige a mí, me llama la atención a mí, amigos. Justamente en estos días me confesé de algo que le dije al sacerdote, Padre, yo a veces me burlo así, de una manera disimulada, de las personas. Y esto no me parece bien, lo confesé, amigos, porque me di cuenta que Dios me estaba llamando la atención. Entonces, si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarlas. Así como dice que es amor a primera vista, hay juicios a primera vista. Hay juicios, amigos, amigos, a primera vista, sin saber ni quién es la persona, ni de dónde viene, ni qué sufrimiento trae. Ya hay un juicio, amigos. No tuve tiempo de amar, simplemente de juzgar, de criticar. Entonces, amigos, qué importante, un alma sincera nunca hablará mal del otro. Si eres paciente, si eres silencioso, en un momento de disgusto o de discusión, te ahorrarás cien días de tristeza. Esto lo dice un proverbio, está escrito en un proverbio chino. Y como decía un santo muchas veces, esto me lo han escuchado ustedes a mí, muchas veces me he arrepentido de haber hablado. Y muy pocas veces me he arrepentido de haber callado. Si eres paciente, si eres silencioso, en un momento de disgusto, de discusión, te ahorrarás cien días de tristeza. Qué hermoso, amigos, es callar. Yo estoy pidiéndole a Dios que me enseñe, a través del Espíritu Santo, a callar. Porque a veces no es que uno critique yo verbalmente, no, pero sí pienso, amigos. Y sí me molesta esto, bueno, somos humanos, pero qué bonito, amigos, que el Espíritu Santo nos comience a ayudar. Entonces, qué más bien, qué bonito, por ahí leía la Santa Teresita del niño Jesús, que tenía una monjita, que no le caía bien, que ella la rechazaba por dentro. Y cómo sería lo que hacía Santa Teresita, que más bien le sonreía. Y un día esa monjita le dijo, ay, mire, usted si es linda, más o menos así. Usted siempre me sonríe, veo que yo le agrado, que no le molesto. Y dijo Santa Teresita, dentro de ella diría lo que me ha costado. Pero qué le dijo a ella, le dijo, es que yo en usted veo a Jesús. Y así es, amigos. Eso es lo que tenemos que ver en el hermano. Y además que cuando una persona, cuando yo llegué aquí a Venezuela, me echaban broma. Porque me decían, uy, Fanny, pero yo veo que tú eres como muy especial con esas personas mal geniadas. Y yo veo que te veo tratando. Recuerdo que me mandaban a que hablara yo con una persona muy espiritual. Pero una persona dura. Dura, muy buena. Pero Dura me decían, Fanny, anda tú, anda tú y háblale. Fanny, necesitamos esto, habla tú con la persona. Y yo recuerdo, amigos, yo recuerdo como yo iba al lugar donde estaba la persona. Y yo le decía, bueno, con bondad así, siempre le trataba. Y conseguía las cosas. Mis compañeras me mandaban a que fuera yo. Entonces, amigos, nadie sabe que vive la otra persona. Qué bonito esto que dice la madre. Dice, si juzgas a la gente, no tienes tiempo de amarla. Vamos a partir de hoy a cambiar los juicios por una sonrisa. Como decía Santa Teresita. Los juicios porque uno no sabe qué vive la otra persona. Recuerdo, hace unos cuatro meses, yo estaba con una señora muy bonita. Muy bonita. Pero esa señora tenía una tristeza muy grande. Ya me la había contado. Y llego yo y voy donde mi hermana mayor, que tiene 80 años. Y llego yo y entro con ella y se la presento. Y mi hermana se queda mirándola y le dice, qué bonita es usted. Es una señora bonita por dentro, le dijo. Y por fuera. Y ella calladita, así de bonita. Estaba de pie, ni siquiera se sentó porque pasamos un momento. Y yo decía dentro de mí, si mi hermana supiera la tristeza que tiene esta señora. Ella sonreía, amigos. Pero la tristeza estaba, si digo yo, por dentro. Entonces, amigos, qué hermoso, amigos. Que en vez de decir, pero esta persona tan amargada. No, amigo, amiga. Usted no sabe qué ha vivido esa persona. O qué está viviendo. Entonces vamos a honrar a Dios. A darle gloria a Dios. Y a través de la madre Teresa de Calcuta. Que seguro nos está mirando y sonriendo desde el cielo. Y nos dice, que no juzguemos a nadie. Porque entonces no tenemos tiempo de amar. Que vamos a amar a cada uno. Y un alma sincera nunca hablará mal del otro. Entonces, qué bonito. Y eso nos da paz, amigos. Dios nos cambia el corazón, el rostro. ¿Y sabe qué? Y también nos evita enfermedades y dolencias. Amén. Si te perdiste de algún evento, tu programa favorito. Conéctate a soundcloud.com Slash radionatividad Slash radionatividad No dejes que los demás te lo cuenten Y dale replay Replay Triple W. soundcloud.com Slash radionatividad Bueno amigos, y vamos a escuchar un ejemplo maravilloso. Un experimento que se hizo en Estados Unidos. Dice que para llevarlo a cabo Se utilizaron dos invernaderos iguales. En los cuales había plantas de legumbres de la misma clase Y eran cuidadas de la misma manera Y se encontraban en las mismas condiciones En el primer invernadero Mandaron unas personas a que hablaran positivamente Por dos horas Iban dos horas algunos días Por tres meses amigos Y allí hablaban de temas placenteros Se decían cosas agradables Cantaban Le hablaban a las plantas Con palabras agradables Y le limpiaban las hierbitas Todo amigos Los cuidados de las plantas Pero con alegría Les cantaban Y bueno Por dos horas las personas Daban la vuelta en el invernadero Allí se sentaban Contaban cosas agradables Y bueno En el segundo invernadero Entraba otro grupo De personas Que debían conversar entre ellas Pero debían comentar Fíjense Las noticias del periódico La situación social La hablar de política De cosas que no eran agradables Allí tampoco cantaban Fíjense ustedes En el primer invernadero Cantaban Le hablaban a las plantas Aquí las personas entraban Por dos horas Tenían sus conversaciones allí Se les dijo ¿No? Se les explicó Ustedes aquí van a estar hablando así Bueno Ahí están las plantas Cuídenlas más o menos Bueno El resultado final Fue Que mientras En el primer invernadero Donde se elogiaba Donde se cantaba Las plantas Crecieron Y brindaron Abundantes frutos En el segundo invernadero Al que se le llamaba De la queja La crítica La mayoría De las plantas No solo No dieron frutos Sino que además Muchas de ellas Murieron Yo he escuchado eso Amigos Hay personas Que le hablan A las plantas Yo no soy muy amiga De las plantas Pero con esto Que estoy leyendo Como que me llamó La atención Entonces amigos Por lo tanto Dice el autor Si esto sucede En el mundo vegetal Donde las plantas Donde la palabra Tiene tal influencia Es muy lógico Que entre nosotros Los humanos Que gozamos De mayor sensibilidad El pensamiento Y la palabra Tendrán Mucha influencia En nuestro plano Orgánico Fíjense amigos Porque no solamente Es hablar Pronunciar Palabras negativas Comentarios negativos Rumores Chismes No es solamente eso Dígame si son De doble sentido Más grave todavía No solamente Es eso Amigo Si no Amigos No solamente Es pensar Y hablar Sino Escuchar Yo a veces Tengo temor Amigos Cuando están Hablando negativo Porque yo he Trabajado mucho Con las palabras Y los pensamientos Negativos Entonces A mí a veces Me preocupa eso Y cuando voy En un carro En un transporte Público Donde es inevitable Yo me pongo A orar Bonito Bonito Amigos Yo Procuro Contrarrestar Esas palabras Eso Aun cuando Gracias a Dios Amigos Gracias a Dios Y a la Virgen Que varias veces Se van Las palabras Es decir Se queda La gente En silencio O habla De otra De otros temas Bendito Sea Dios Entonces Escuchemos Lo que dice El actor De este libro Este libro Se llama El poder Destructor De la crítica Es un libro Pequeño Dice A mí me gusta Invitar a la gente Que participa En los momentos De oración A que mire Un poco Hacia adentro Y evalúe En qué consume La mayor parte Del tiempo Su pensamiento Sobre qué Vuelca su energía Mental Y a menudo Me encuentro Que gran parte De nuestra energía Está puesta En pensamientos Que no vienen De Dios Y entonces Nuestra vitalidad Es consumida Por esos pensamientos Y eso amigos Quizás es lo que Me ha tenido Un poco No preocupada Amigos Pero sí Motivada A buscar Qué es lo que Está haciendo mal Para ayudar Primero para ayudarme Yo misma Entonces dice Este Es un sacerdote De Gustavo Hamut Dice Yo digo Con frecuencia Que son pensamientos Ladrones Pensamientos Invasores Porque nos roban La paz interior Nos roban La alegría La felicidad Y así como A los ladrones Le cerramos Las puertas Para que no Entren en nuestra Casa También deberíamos Hacerlo Con esos Pensamientos Que hermoso Que hermoso Amigos Que hermoso Usted se cuida Amigo De cerrar La puerta Del carro De cerrar La puerta De su casa Pues hay que Empezar a cerrar La puerta La puerta De nuestra Mente Y la Como dice Ya ponerle Un candado Dice la palabra De Dios A nuestros Labios Un centinela Un vigilante De la puerta De la puerta De mis labios Para no Pronunciar Amigos Lo que nos sirve Porque es malo Para nosotros Y malo Para quien La escucha Y no sé Si se han fijado A veces Yo observo eso Cuando voy A algún lugar Público Así Un sitio Y entonces Una persona Hace un comentario Le dio Por hacer Un comentario Negativo De Bueno ¿Y qué pasa? La persona Habla Y enseguida Empiezan a hablar Los demás Se crea Como un Un murmullo Que va creciendo Y empiezas Eso está mal Amigos Una sola Persona Entonces Hizo Que se levantaran Comentarios Que empezara A producirse Ahí Toda esa Energía Negativa Entonces Amigos Qué hermoso Es llegar A un sitio A un banco A un sitio Donde usted Va a pagar Donde tiene Que hacer Una cola En vez De hablar Negativo Salude Sonría Háblele Algo bonito A la persona Que está Delante De usted O que está Detrás de usted O a su lado O si no Comience A rezar Bonito Mentalmente Por supuesto Y vaya Bendiciendo A cada hermano A cada hermana Que está allí Esa bendición La van a experimentar La van a sentir También Que nosotros Nos convirtamos A partir de hoy En agentes De bendición Vamos a dar A repartir Todas esas bendiciones Que nosotros Recibimos De Dios Entonces Amigos No volvamos A dejar Entrar Pensamientos Ladrones Que nos roban La paz Pensamientos Invasores Cambiemos Un pensamiento Negativo Por un Ave María Por Espíritu Santo Por favor Ayúdanos Amigos Qué hermoso Qué fácil Es vivir bien Porque también Se nos ocurren Cosas positivas Una persona Pensando negativo Hablando negativo No se le va a ocurrir Ayudar a otro Fijar en el que le falta algo Fijarse en la señora Que va a pasar la calle Si va manejando Darle el pase A otro conductor Por lo que sea Que va sacando el carro Que no puede salir Cuántas cosas buenas Se nos ocurren Cuando nosotros Tenemos Los pensamientos Y las palabras De Cristo Amén Somos Radio Natividad Y bueno amigos Amigas Con esta alegría Porque Yo estoy contenta Amigos Porque uno va cayendo En cuenta De tantas cosas Que a lo mejor Va distraído Somos buenos amigos Pero vamos distraídos Y cayendo En errores Que nos hacen daño A nosotros Y con los que hacemos daño A los demás Entonces vamos a orar Amigos Un momento Con alegría Señor Vamos a orar Para que Dios Nos ayude A sanar Nuestros pensamientos Nuestras palabras También nuestro comportamiento Digamos todos Te doy gracias Señor Porque tú me diste El don de la palabra Por eso Por eso yo ahora Me dirijo a ti Y te pido Señor Que me ayudes a sanar A rectificar Los desórdenes Que he cometido Con mis pensamientos Con mis palabras Señor Tú lo puedes todo Dígaselo Dame la gracia Dame la gracia De sanar De rectificar Los desórdenes Que he cometido En mi comunicación Desórdenes en mi manera De pensar Mi manera de hablar Perdóname Señor Por las palabras bruscas Que he pronunciado Que he pronunciado Perdóname Señor Por todos aquellos comentarios Que nunca Debí pronunciar Por ese desorden Que ha habido dentro de mí Para hablar Para pronunciar Lo que no he debido pronunciar Perdóname Señor Perdóname Señor Por no saber callar Dame la gracia A través de tu Espíritu Santo De aprender A callar A permanecer en ti A entrar En esta morada interna En mi alma Donde moras Bendito y alabado Seas Señor Y quiero Señor Que me des la gracia También De rechazar Todas las formas De herir A otros Verbalmente Ayúdame Señor A no andar Reclamando Ni juzgando A los demás Retira de mí El espíritu De crítica De rumores De comentarios Negativos Permite Señor Que yo jamás Que yo jamás Vuelva a traicionar A nadie Con mis comentarios Dame la gracia De amar En vez de traicionar En vez de juzgar Y en este momento Señor Te pido Que ayudes Que bendigas Que sanes A las personas Que yo He herido Con mis pensamientos Con mis palabras Sánales Señor A ellos también Bendito sea Bendito sea Señor Pasa sanando Aquellos hermanos Y hermanas A quienes yo He herido Con mis pensamientos Con mis palabras Con mis juicios Bendito sea Señor Bendito y alabado Sea Señor Y haz que en mí En mi familia En este momento Y para siempre Se desarrolle Un nuevo poder Santo De comunicación Que se desarrolle Un nuevo poder Un nuevo método Santo De comunicación Que yo pueda Transmitir Tus pensamientos Tus palabras Señor Para que en mi familia En mi comunidad En mi urbanización En mi barrio En mi país Haya paz Comprensión Comprensión Alegría Perdón Y unión Bendito y alabado Sea Señor Porque me estás Escuchando Señor Porque me estás Permitiendo Rectificar Porque me estás Permitiendo Comenzar Un nuevo plan De comunicación Santo Prudente Como el de Jesús Bendito y alabado Sea Señor Porque nos estás Trayendo A cada uno De nosotros Sanación Bendición Y prosperidad Gracias Señor Bendito y alabado Sea Hoy Y para siempre Amén Amén Y amén Bueno amigos Y con esta alegría Porque Dios Es alegría Vamos Y ojalá que cada uno Amigos Que bonito Ese propósito Que algunas veces Hemos hecho De callar Así sea Cinco minutos Cada día Apagar el celular O el computador O el televisor Cinco minutos Callar Para permanecer Con Dios Para que Él vaya Cambiando Esos pensamientos Nuestros Por los de Él Para que Dios Vaya creando Palabras Nuevas Comportamientos Nuevos Sanos Y santos En cada uno De nosotros Y los podamos Irradiar En nuestra Familia En los lugares De trabajo En los lugares De misión En los lugares En todos los lugares Del Tachira De Venezuela Y del mundo entero Amén Y amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.